Bueno, una nueva edición, 6, 7 y 8 de diciembre, Parque San Vicente como en los últimos años, con una presencia muy importante de bandas locales, se presentaron a una convocatoria más de 290 bandas mendocinas, hubo un jurado por especialistas de músicos y de periodistas especializados en espectáculos que hizo la preselección de bandas, hoy ya en la pre-cerveza tenemos algunas que nos están acompañando y bueno, durante los 3 días de la fiesta de la cerveza vamos a tener la presencia de bandas mendocinas como siempre y luego bandas que nos visitan y de gran renombre como Ciro, como Divididos y que le van a dar un color especial a esta edición de la fiesta de la cerveza con la misma gran capacidad de patio cervecero y patio de comidas de todos los años vamos a tener también más cantidad de estacionamientos disponibles, tenemos casi estacionamiento para mil autos en la playa del Hiper Libertad y bueno, con algunas sorpresas para quienes no visiten y las entradas ya van a estar disponibles también para la venta online así que invitamos a todos que nos acompañen a esta nueva edición de la fiesta de la cerveza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!